La discapacidad yo la adquirí hace 19 años por un accidente automovilístico. A mí me pasó esto, pues te digo, estaba muy joven y lo primero que me llegó a mí a la mente fue, nadie se va a fijar en mí, yo no voy a volver a tener una relación, porque van a decir, ay, ¿cómo voy a andar con ella? Esa era la idea que yo tenía. Se nos considera, pues, asexuados, angelizados, que no tenemos deseos, que, pues eso es para otras personas, no para nosotros. Y, por supuesto, que es importantísimo que la sociedad sepa que, como cualquier persona, tenemos derecho a ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Como persona con baja visión, digamos que paso camuflajeada, ¿no? Parece que no tengo ningún problema, como le llaman muchos. Yo tenía novios, como cualquier chica, amigos, amigas, sin embargo, no me podía mover como yo quisiera, ¿no? En mi casa, pues, me educaron como cualquier niño, sin privilegio, sin, sin, ay, tú eres especial, ¿no? Algunas veces sí llegué a escuchar palabras que te dicen, ay, eres una inútil, ay, a ver, ¿quién te quiere? Y ese quién te quiere, sí, te tatúa el corazón. Cuando nosotros adquirimos la condición y le preguntas al médico, oye, ¿qué va a pasar con mi sexualidad? Muchas veces te dicen, mira, olvídate de eso, ahorita dedícate a la rehabilitación, ¿no? Y lo malo es que eso se lo llevan a la familia, ¿no? Cuando uno llega con el, bueno, está con la pareja y quiere retomar el tema, se lo repiten, ¿no? Tú olvídate de eso, dedícate a la rehabilitación. Tristemente, dentro de la discapacidad, en este tema de la sexualidad, este tema de la maternidad, lo veo más como un paradigma desde la misma discapacidad. Desde mis mismos compañeros me dicen, ay, ¿a poco te aceptaron así? Vivo con el papá de mis hijos, lo conocí ya mucho después, como dos años después, en un hospital de rehabilitación física justamente, porque su hermano también tiene discapacidad. Y él iba a cuidar a su hermano, entonces ahí fue donde hicimos el clic. Y, pues afortunadamente él no tenía como esos prejuicios, como que no, 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 él vio más allá de una silla, él vio a la persona. Queremos sensibilizar al personal del área de la salud, por supuesto programas de educación sexual para las personas con discapacidad, sus parejas, sus familias, sus hijos, o sea, para todo el entorno, ¿no? Lo que te decía, la familia con discapacidad. Y además queremos, por supuesto, bueno, al país le hace falta la armonización legislativa, leyes que obligan a los sistemas de salud a hacer los ajustes razonables, las adecuaciones a las instalaciones, para que nosotros podamos recibir los servicios médicos de calidad que necesitamos. Si bien es cierto que la convención, pues habla de los derechos sexuales y reproductivos, y por supuesto, pues tenemos derecho a ejercer como cualquier ser humano nuestros derechos. Pero yo creo también que le hace falta a la convención, fíjate lo que te voy a decir, tener responsabilidades y obligaciones. Porque solamente somos sujetos de derechos, pero nada nos obliga a hacer nada, ¿eh? Y eso, eso es un tema. Porque dicen, bueno, una persona con discapacidad tiene derecho a tener un hijo. Sí, ok. Puede educarlo, puede crearlo, puede mantenerlo, ¿no? Ah, ok. Se supone que el Estado debe de proporcionar el sistema de apoyos. Sí, eso sucede en Suecia, en otros países, ¿no? Pero aquí en México, ¿cuál es nuestra realidad? O sea, nosotros no podemos decir, bueno, voy a tener un hijo y que el Estado me proporcione un cuidador 24 por 24, ¿no? Además especializado, que nos cuide a los dos y que además me lo mantenga. Eso no existe en México. ¡Gracias!